Eso ya me salió todo en inglés. Estoy recordando mis tiempos cuando estaba en la firma. Buenos días, es que buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un honor que el día de hoy es nuestra última clase y hemos recorrido juntos todo este proceso. Pasamos por la contabilidad financiera y hemos recorrido el camino de la contabilidad administrativa. Hoy vamos a cerrar con mezcla de ventas y la próxima semana son unos repasitos que tengo pendientes como de darles a ustedes, entonces también hacerles la cuñita y los espero para el día martes y para el día jueves, siendo que si pronto el día jueves no hacemos el examen, entonces lo hacemos también para repasar. Son unas clases de la próxima semana que no son obligatorias. De momento el examen está pensado para de este martes en ocho, pero es importante que valga la aclaración, que ustedes asistan. Idealmente es que si no hacemos el parcial el martes o el jueves, entonces al menos que asistan a los repasos. Bueno, no siento más. Profesora, una pregunta, los repasos van a ser a la misma hora que las clases que teníamos normal a las dos, de dos a cuatro o tres y media. Exacto. Son de dos de la tarde a cuatro de la tarde. Muy bien. Y los enlaces se los voy a compartir. Igual es el enlace que siempre les he manejado, tanto para los recuperatorios como para que a veces hago como alguna aclaración o algo que alguien me dice. Entonces lo hago como así virtualmente, pero personalizado. Entonces es ese mismo enlace, pero igual yo se los vuelvo a copiar más tarde. Bueno, bienvenidos. El día de hoy les quiero pedir a toditos que descarguen. Vamos a ver, descarguen estudiantes. Vamos a ver, estudiantes. Que descarguen este, este. Miren, yo le puedo decir cuándo se los puse. Yo sé que se los puse el jueves. Mírenlo, aquí está. Entonces, descargar este Excel o este papel de trabajo. Listo. Ahí ya se los coloqué de nuevo en el WhatsApp. Por favor, descarguenlo. Sí, vamos. Voy igual también a descargarlo dentro de mi computador. Ya me lo entregaron, gracias a Dios. Entonces, bueno. Esto es un ejercicio que me gusta mucho compartírselos al final. Incluso este ejercicio yo lo dejé el semestre pasado para sí, para que lo estudiaran los estudiantes. Y este mismito, o sea, yo habiéndolo puesto, explicado de todo. Si no, que lo expliqué, yo creo que fueron tres días, tres clases antes, me parece. Algo así, era como tres o dos clases antes. Y lo echaron como de saco roto. No los he dicho que es el que voy a poner para el examen ni nada. Entonces, todo el mundo sabía hacerlo y todo. Pero entonces, dejaron de estar practicando. Y yo, por ejemplo, el martes y el jueves, si se da la posibilidad, entonces les voy a traer otros ejercicios parecidos a este. Porque van a ver que ustedes van a sentirse que esto es re fácil y que ustedes lo entienden. Y eso es el propósito que ustedes sientan que esto se puede hacer sin tanto cuento. Porque uno a veces lee esto y uno dice, ¿cómo se hace esto? Está como enredado, como raro. Porque uno dice, ¿un punto de equilibrio para tres productos? Entonces, sí, se puede hacer un punto de equilibrio para tres productos, para cien productos, para mil productos. ¿Sí? Porque de eso se trata. Sino que es que uno empieza sacándole el punto de equilibrio a un solo producto. Si fuese que la compañía vendiera un solo producto. Pero también hay que darnos cuenta que las compañías venden de muchos, de varios productos. Entonces, pues hay que encontrarle el punto de equilibrio. Y entonces, en esa ocasión, lo puse en el parcial o en el examen final. Y yo no sé por qué se equivocaron unas personitas pensando, no sé, están como trocando los conceptos del punto de equilibrio y del margen de contribución con el margen de seguridad. Bueno, estaban ahí como, no sé por qué se habían confundido. Entonces, la idea es que no les vaya a pasar nada de esto y que estén concentraditos. ¿Listo? En este momentico tengo conectados 15 estudiantes. Entonces, ojalá que se conectara los que siempre se conectan, que son más o menos como 20. Porque casi siempre hay un hito que falta. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio anterior quizás? Juan Pablo Acevedo, ¿tienes alguna pregunta de los ejercicios que hicimos el martes? No, profe, tranquila. Ok, entonces vamos a avanzar. Si alguno tiene alguna pregunta, pues es el momento que la diga. Porque yo me acuerdo que en la clase pasada me dieron, profe, hable un poquito más del margen de contribución. Hable un poquito más de cómo es este formato y así. Entonces, pues es el momento adecuado. ¿Listo? Bueno. Carlos Andrés, Carlos Andrés, tú tuviste la posibilidad de descargar este archivo y de revisarlo, al menos de leerlo quizás. O intentar incluso hacerlo. Bueno, no me he ocupado con la clase de materias, pero ya lo descargué. Bueno, está bien, está bien. Quiero preguntarle a otra personita, vamos a ver. Sebastián Paz. Sebastián Paz, hay alguien que está con un gatito en la foto. Sebastián Paz, ¿cómo de pronto tuviste la posibilidad de descargar este archivo o todavía no? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, lo descargué, lo leí. Estaba realizando la primera parte. O sea, de lo que va la primera parte, no lo veo como tan raro. Lo que sí ya las últimas preguntas ya están como un poquito diferentes, pero sí lo leí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Listo? Ok, bueno, manos a la obra. Entonces, fíjense. Julián Polaños, ¿nos puedes por favor leer esta partecita del caso? Dice caso Powerful, no sé qué, no sé qué. Por favor, Julián, que es el que tiene la fotito del gato con un sombrero rojo. Dale, bro. Powerful lo ha contratado como gerente de operaciones estratégicas porque es la persona indicada para resolver cuál es el punto de equilibrio de la mezcla de ventas de sus tres productos. Debe presentar la junta directa de sus cálculos, información a analizar. Exacto. Muchísimas gracias. Mire, ustedes han sido contratados. Cada uno fue contratado como un gerente de operación, ¿sí? Y de la operación estratégica. Cuando ustedes hablen de planeación y de estrategia, no le están hablando más de administrar muy bien ese negocio, administrar las ventas, administrar los gastos, administrar los costos, comprar bien las materias primas, tratar bien a los clientes, cómo hacer para que se mantengan esos clientes. Mejor dicho, la estrategia es la que manda, mejor dicho. Entonces, aquí, como decía Julián, ustedes son el gerente y la junta directiva, recuerden que, ¿quién hace la junta directiva? Pues la junta directiva, pues ahí está que los de finanzas, están los de impuestos, están los de mercadeo, están todos los cargos importantes que tiene la compañía allí. Es una junta directiva. Entonces, como todos tienen que hablar y echar, pues, para el mismo lado, ¿cierto? Entonces, usted como gerente de operaciones de la estrategia, le han pedido que haga el punto de equilibrio. Y no se aterren ni nada, sino que esto es así. A veces es el trabajo que ustedes tienen, estar dando, pues, el punto de equilibrio cada mes, cada semana, según el periodo, pues, en el que esté la empresa. Entonces, ustedes tienen que analizar muy bien los datos y recuerden que estos datos son unas, pues, es una planeación, ¿cierto? Lo que se espera. Aquí, Julián nos dice, bueno, tienen tres productos. Esta empresa hace nada más y nada menos que cinturones. Los cinturones los puede hacer del material de velcro, los puede hacer de metal y los puede hacer de nylon. Cualquiera de esos tres, ¿listo? Anualmente se están vendiendo, ¿sí? Se están vendiendo 100,000 cinturones de velcro, 200,000 cinturones de metal, ¿sí? Y se están vendiendo 400,000 de nylon. Julián, en tu consideración, ¿cuántos cinturones, sin importar si son de velcro, de metal, de nylon, cuántos cinturones en total, en cantidad, esta compañía está realizando? ¿Cuántas unidades de cinturones, sin importar el material, cuántos cinturones, unidades, cuántas se está vendiendo al año? 700,000. ¿Y cómo sacaste esos 700,000? La suma de las tres cantidades. Ok, miren cómo lo hace Julián, ¿sí ven? La suma de los tres, ¿sí? Entonces, recuerden que esto no es plata, estos son unidades, 700,000 unidades. ¿Listo? Estos son 700,000 unidades. Bueno, cada una, cada una, cada una, fíjense, fíjense cómo está la cosa, ¿sí? Voy a poner aquí un, 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 uno, pero lo voy a poner más bien como en color grisecito para que sepan que esto es nuevo, ¿sí? Que esto lo estamos haciendo nosotros aquí y que esto es nuevo, voy a insertar una, una, una fila. ¿Listo? Entonces, fíjense, el precio es el precio de venta de lo que, de lo, el valor al cual ustedes están vendiéndole a los clientes cada uno de estos cinturones. Los cinturones de velcro, cada uno se venden a 1.65 pesos, los cinturones metálicos se venden a 1.50 y los cinturones de nylon se venden a 0.85 pesos. Ok, entonces, Juan Esteban, Juan Esteban, si nosotros quisiéramos saber, quisiéramos saber cuánta plata, ¿sí? Las ventas de esta compañía con ese volumen de, de, de ventas que tienen o con esas cantidades que está vendiendo, Juan Esteban. Multiplicar 700 mil por el precio de venta de cada cinturón sumado. A ver, vuélvame a decir, ¿tú escojo los 700 mil? ¿Así me dices? ¿Y lo multiplico por qué? Yo diría que es sumar los precios de venta de los tres y multiplicar ese resultado por eso. Así, él me está diciendo que sume los precios de venta de los tres. Miren, así. Así me estás diciendo que haga, ¿no? ¿Y qué más? Pues yo diría que es así. ¿Así? Así, eso está re malo. Serían 2 millones 800. Esto, delit, borrar, borrar, borrar. Eso así no se hace. Ajá. Dinos. Yo diría que primero multiplicamos el precio por cada unidad. Por cada unidad. Entonces, ¿cómo? O sea, 100 mil por 1 punto es el de abajo. Ajá. Miren, eso que nos está diciendo, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Mire, esto que nos está diciendo Carlos es lo más sensato posible que podemos hacer. ¿Por qué? Porque me gusta lo que está diciendo Carlos que hagamos porque es ir pasito a pasito, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros estamos muy experimentados podríamos haber hecho lo que nos dijo Juan Esteban, ¿cierto? Pero a esa fórmula que él nos estaba diciendo que hiciéramos, le hacía falta un pedazo. ¿Sí? Entonces, faltaba la experiencia. Entonces, cuando falta la experiencia, entonces uno lo que hace es hacer las cosas pasito a pasito. Así se demoró un poquito más, ¿sí? Porque cuando uno lo hace así como quería Juan Esteban, pues es porque usted mantiene haciendo eso a cada rato y demás. Pero le faltaba un pedacito a la fórmula. O sea, él no estaba tan desviado. Que eso dio 2 millones 800. Mire, él dijo que cogiéramos estas 700 unidades, ¿cierto? Y que las multiplicáramos por este precio, más este precio, más este otro precio, ¿sí? Y que eso dio 2 millones 800. Y mire que realmente no da 2 millones 800. Mire, vamos a ver con la fórmula de Carlos. Mire, vea, Carlos dice, vea. Toca sumar, vea. Da 805 mil, mire, 805 mil, ¿cierto? Entonces, fíjense que versus 2 millones 800, pues ahí tendríamos un error garrafal. Casi de 2 millones de pesos, 1 millón 995 mil pesos, que es un horror, ¿cierto? Entonces, pero no vamos a echar en saco roto la fórmula que nos está diciendo Juan Esteban, porque es que esa fórmula le hacía falta un pedacito, un pedacito, ¿listo? Entonces, voy a dejar esta formulita por acá, ¿cierto? Y sabiendo que esa fórmula, pues no es, ¿sí? Vamos a ponerle aquí una X para saber que esa fórmula hay que corregirla, ¿sí? Hay que corregirla, hay que corregir la fórmula de Juan Esteban, ¿listo? Bueno, entonces no nos preocupéis. Listo, entonces aquí ya tenemos 700 unidades, fíjense, 700 unidades. Yo le voy a poner aquí un total, ¿sí? Como una martita, pues ahí. Bueno, tenemos aquí 805 mil pesos, ¿no? Para que sepamos que estamos hablando en platica, platica. ¿Listo? Entonces, bueno, hay otra cosa, ¿cierto? Otra cosa, aquí coloquemos ventas anuales, anuales del escenario 1, ¿sí? Escenario 1, ¿listo? Del escenario número 1. Entonces, fíjense, nosotros, nosotros cuando vendemos unidades, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los costos de la venta, ¿sí? Y como estamos en un formato de margen de contribución, pues nosotros necesitamos saber cuál es el costo variable total del escenario número 1, ¿sí? El costo variable, pero ya no por unidad, sino total, ¿sí? Total, vamos a poner aquí total del escenario 1. 1, ¿listo? Entonces, voy a poner esto de aquí para que sepan que esto es nuevo, ¿listo? Y que esto también es nuevo, ¿listo? Entonces, este también lo voy a poner con el grisecito de ahorita rato. Entonces, bueno, este también con este grisecito. Ok, vamos a decirle a Diana Sofía. Diana Sofía, si quisiéramos nosotros saber el costo variable total de esta compañía que se está vendiendo 805 mil pesos anuales con unas unidades totales de 700 mil, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para saber el costo variable de ese escenario? Sabiendo que el costo variable por unidad nos están dando para el velcro 1.5, para los metálicos 0,7070 y para los cinturones de nylon un costo de 0,20. Profesoría, entonces, coger el costo variable unitario y multiplicarlo por la producción. Este costo unitario por la producción. Muy bien, mire, vea. Está súper bien. Aquí así, mire. Muchas gracias, Diana Sofía. Entonces, miren, Diana Sofía hizo el mismo experimento que estaba hablando ahorita Carlos, ¿cierto? Miren, ella está diciendo, hagámoslo igualitico, ¿cierto? Para saber cuántos son los costos, ¿listo? Los costos, ¿listo? Entonces, ahí tenemos una demanda potencial, ¿sí? Recuerden que la demanda potencial no es la demanda que nosotros estamos ofertando, ¿sí? Sino que los clientes están queriendo que de velcro no vendan 100, sino 150 unidades. Que de los metálicos no vendan 200, sino que vendan 320. Y que de los de nylon vendan 440. Pero ustedes no pueden ofrecer eso todavía a los clientes porque están así como están acá, con estas cantidades así. Por acá dice cantidades no ofrecidas, pues simplemente los clientes quieren 100 del velcro, pero ustedes están ofreciendo 150. O sea, que hay un déficit de la oferta, déficit de oferta. O sea, están dejando de ofrecer a los clientes que quieren comprar los cinturones del velcro 50 unidades. Están dejando de ofertar 120 unidades de cinturones metálicos. Y están dejando de ofertar 40 unidades de cinturones de nylon. Siempre pues sabiendo que eso es lo que quisiera los clientes que ofertara. ¿Listo? La planta tiene la capacidad de producir 700 unidades. O sea, Sebastián Paz, si la empresa tiene la capacidad de producir 700 unidades, la capacidad instalada. ¿Tú consideras que a pesar de que la compañía no está cumpliendo o no está ofertando las mismas cantidades que está exigiendo la demanda potencial, estará, estará, estará utilizando su capacidad instalada en su totalidad? Sebastián, ¿tú qué consideras? Pues, pero teniendo en cuenta que su capacidad de producción total son las mismas cantidades que están produciendo. O sea, está ahí a la par. Entonces, o sea, teniendo en cuenta eso, no pueden llegar a alcanzar esa demanda potencial. Pero está usando la capacidad instalada en su totalidad o le falta la capacidad instalada? Ah, no, no, no. Ah, sí, en su totalidad, perdón. O sea, estamos bien, ¿cierto? La empresa, estamos bien porque estamos produciendo 700 mil unidades. Sebastián, otra pregunta. Pero eso quiere decir que la compañía está en punto de equilibrio o no. ¿Tú qué crees? Pues, en realidad. Sí. La compañía está en punto de equilibrio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para saber si la compañía está en punto o no de equilibrio, Sebastián? Pues, tendríamos que hacerles el estado de resultados para hacer si la utilidad operativa nos da. Bueno, entonces ya tenemos aquí, vea, ventas 805, costos variables 345, hacemos como un formato de margen de contribución y costos fijos. Para encontrar la utilidad operativa, tú sabes que nosotros para tener punto de equilibrio esto tiene que estar en cero, ¿cierto? La utilidad operativa. Miremos cómo está la empresa. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la utilidad operativa bajo este escenario número uno, Sebastián? Bueno, entonces sería restar las ventas en los costos variables. Cojo las ventas y le resto, como dice él, los costos variables, o sea, los 345. Ajá. ¿Y qué más? Ahí sacaremos lo que sea el margen de contribución y eso lo restaremos con los costos fijos y ahí veríamos si estamos en punto de equilibrio. Entonces aquí él dice, dio 60, dio una utilidad, dio una utilidad, ¿cierto? Sebastián, ¿eso quiere decir que la empresa está en punto de equilibrio o está mejor que estar en el punto de equilibrio? O sea, está mayor, está mejor, ¿cierto? Está mejor, ¿cierto? Está mejor. Entonces vamos a hallar entre todos el punto de equilibrio, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Es la gran pregunta, como ahorita uno de nuestros compañeros decía, yo lo leí, profesora, pero las últimas preguntas son como las más, como dificilongues, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que son 700 mil unidades, mire, voy a poner aquí estas 700 mil unidades, sí, 700 mil unidades. Ustedes saben que la empresa pues tiene que trabajar a su capacidad instalada o menos, ¿no? Y si usted está trabajando a su capacidad instalada, pues súper bien porque está aprovechando toda la planta, ¿cierto? Usted está aprovechando toda la planta, entonces, pues bueno, es algo súper bueno. Entonces vamos a mirar, a ver aquí cómo es que estamos en temas de nuestros precios, ¿listo? Nuestros precios, entonces aquí hay una cosita y es que decimos, bueno, nuestro precio de ventas es de 1,65 del velcro, nuestro precio de los cinturones metálicos es de 1,50 y nuestros cinturones de nylon son de 0,85. Entonces, quisiera darles como unos tres minuticos, tres minuticos para que ustedes vayan viendo cómo se hace la ponderación del precio, ¿sí? Ponderación del precio, ponderación del precio de venta. Entonces, porfa, les voy a dar los tres minuticos para que ustedes hagan la ponderación, cómo harían la ponderación del precio de venta, o sea, en cuánta proporción ese precio está sobre ese nivel de ventas, ¿listo? Vamos a ver, entonces voy a detener aquí el compartir la pantalla. Hay dos personitas que me están dejando algo en el chat. Profe, a mí me dio 805 y a mí me dio 345. ¿Qué le dio 345 mil a Jaime Andrés? ¿Qué le dio? Pues aquí dice que le había dado 300, 345. Ah, el tema de las, de las, de los costos. De los vivos, profesor. De los costos variables. De los costos variables, eso, ya entendí, ya entendí, compré. Entonces, bueno, vamos a hacer la ponderación del precio, ¿listo? ¿Qué le dio? Y usted dice que la ponderación del precio. La participación en ventas de cada producto. Me disculpa que estoy diciendo una cosa incorrecta. Vamos a hacer la ponderación o la participación en ventas de cada producto. Participación en ventas de cada producto. ¿Sí? Voy incluso a, 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 a cambiarles aquí como. Aquí así. ¿Es que está? Perdón. Estoy, estoy compartiendo lo que no es. Bueno, vamos aquí, de nuevo. Entonces, vamos, entonces yo les dije, vamos a hacer la participación en ventas de el producto. Participación en ventas de el producto. Entonces, participación en ventas de cada producto. ¿Listo? Como está ahorita en este escenario, como está en el escenario número uno, ¿no? Escenario uno. ¿Listo? Entonces voy a ponerle ajustar texto. ¿Listo? Y lo voy a poner centradito. Entonces, esto lo voy a poner igual. ¿Listo? Listo. A ajustar texto. Listo. Entonces, mire. Me gustaría como que alguno de ustedes me ayudara. Vamos a ver. Juan Camilo Zorrilla. ¿Cómo estás, Juan Camilo Zorrilla? ¿Juan Camilo? ¿Estás por ahí? Señora, ¿cómo estás? Bien, bien, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo será que hacemos esa participación en ventas de cada producto? Mira, yo estoy vendiendo 100,000 cinturones, ¿cierto? Estoy vendiendo 100,000 cinturones. Y de esos 100,000, pues, cinturones, yo los estoy vendiendo a unos 1,65. Estoy vendiendo 200,000 metálicos y los estoy vendiendo cada uno a unos 50. Y estoy vendiendo 400,000 unidades de nylon y los estoy vendiendo a 0,8. ¿Cómo será que hago la participación de cada producto en ese volumen de ventas? Vamos a ver. Una pregunta. ¿Eso es en cuanto a unidades o en cuanto a precio? ¿En cuanto a unidades o en cuanto a precio? ¿En cuanto a unidades o en cuanto a precio? Estoy hablando de unidades, ¿sí? De unidades, unidades. Pero está muy bien la pregunta. Entonces, coja cada uno y lo divide entre los 700. Exacto. No, esto, esto está súper bueno. Entonces, miren, vamos a volver a compartir para que... Deba de ser compartida. Ah, bueno. Aquí, acá. Ahí está. Listo. Bueno, chicos. Entonces, lo que me está diciendo aquí nuestro compañerito... Ahí está, se me está volteando acá. ¿Listo? Él me dice, miren, es muy sencillo, profesora. Si yo quiero ver la participación en ventas de cada producto según este escenario, pues esto está así. Coja las 100.000 unidades, ¿cierto? Esto es lo que me está diciendo. ¿Pero que sí? Sí, señora. Y lo divide entre los 700.000. Entre los 700.000. Voy a ponerle aquí, lo voy a fijar con F4 para que... ¿Listo? Entonces, él dice, mire, profesor, aquí la participación de cada producto, pues se puede hacer así en cantidades. Voy a poner aquí la palabra en cantidades porque me gustó que él me hiciera esa precisión. En cantidades. En cantidades. ¿Listo? En cantidades. ¿Listo? Porque si yo estoy de las 700.000 unidades que yo estoy vendiendo, el 14.3% del volumen de ventas de esos 700.000, que es el total, el 14.3% se van para el velcro. ¿Listo? Él me está diciendo que para los metálicos, pues haga la misma fórmula, ¿cierto? Entonces, son las 200.000 unidades dividido las 700.000 unidades, que es el total. Y de ese gran total o de volumen que estamos vendiendo, que son las 700.000, el 28.6% corresponde a ventas de cinturones metálicos. Y por el otro lado, por el otro lado, me está diciendo que de esas 400.000 cinturones de nylon, ¿cierto? El 57.1% corresponde a ventas que se están haciendo con los cinturones de nylon de ese total, que son las 700.000 unidades. ¿Listo? ¿Así era, Juan Camilo? Sí, señora. Sí, bueno. Entonces, vamos a revisar si tenemos el 100%. Sí, sí tenemos el 100%. Listo. Vamos a revisar. Entonces, miren, él aquí nos dice, sí, profesora, miren, que así me da el 100% de las ventas, está distribuido así. ¿Listo? Bueno, entonces, va a haber otra preguntita. Y les voy a dejar también otros tres minuticos para que ustedes la puedan analizar. Se la voy a preguntar a, vamos a ver aquí, Diego Fernando. ¿Listo? Diego Fernando, para que sepa que le va a preguntar ahorita esto mismo. Vamos a ver cómo podemos armar el margen de contribución, ¿cierto? Margen de contribución, ¿cierto? El margen de contribución ponderado, ponderado. ¿Listo? Margen de contribución ponderado. ¿Listo? ¿Qué cómo lo hacemos? Bajo esta, bajo esta, bajo este escenario, pues necesitamos validar cómo sacamos el margen de contribución. Porque ustedes ya saben, ¿dónde está aquí? Miren, costo de, costo variable, ¿listo? Entonces, ustedes ya tienen aquí, miren, el precio de ventas y tienen los costos variables por unidad. Entonces, me gustaría resaltarles esto, ¿sí? Estos dos, que son los que se necesitan saber. Y los podemos poner como en un verdecito, miren. Tienen ya el precio de venta de cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo será que sacamos el margen de contribución ponderado? ¿Listo? Entonces, ¿será que primero lo hacemos uno por uno y luego sí lo encontramos el 100%? ¿Cómo será? Entonces, ahí les voy a dejar de compartir, ¿listo? Para que ustedes vayan haciendo desde sus casitas y nuestro compañerito nos ayude a ver cómo lo hizo él, ¿vale? Cosita acá que está con... Gracias. Gracias. Bueno, Diego Fernando, entonces, recuerden que uno puede sacar el margen de contribución porcentual ponderado, ¿cierto? Control más. Y también uno puede sacar el margen de contribución unitario, ¿cierto? Unitario. ¿Listo? Unitario. O en platica, ¿cierto? Platica. Pongámosle aquí como para entender, ¿listo? Y que esto es ponderado, margen de contribución. Bueno, Diego Fernando, mira que cuando estábamos haciendo el ejercicio de cuánto era el volumen de ventas y que cuánto eran los ingresos de las ventas anuales y cuánto eran los costos variables totales, nos tocó hacerlo como a pie, ¿cierto? Nos tocó como hacerlo a pie. Entonces, Diego Fernando, en el caso tuyo, ¿cómo se saca el margen de contribución unitario? ¿Tú cómo crees? Voy a colocarlo incluso como por acá. Me gustaría ponerlo como por acá después de que ya está hecho el... Listo. Y voy a poner estos margen de contribución por acá más abajito. Porque pues es para que quede como debajito de todo esto. Listo. Diego Fernando, ¿cómo uno saca el margen de contribución unitario del velcro, por ejemplo? Margen de contribución unitario del velcro. Lo que hice fue restar el precio de venta con el costo variable. El costo variable. Eso. Muy bien. Y así para todos. Muy bien. Ay, perdón que esto está en... Así. Te dio 0.40 este, ¿cierto? ¿Cómo hiciste el de los cinturones de metal? Si el precio de venta es 150 y el costo es 0.70. Lo mismo, profe. ¿Y cuánto te dio? Llamelo. 0.8. 0.8. Ok. Muy bien. ¿Y para el de nylon? ¿Cuánto te dio el de nylon? 0.65. 0.65. Entonces, chicos, miren. Muchas gracias, Diego. Entonces, miren. Aquí, como dice Diego, vamos aquí a arrastrar precedentes. Mire cómo se saca. Simplemente él coge el precio y le resta el costo variable unitario. Para todos los tres tipos de cinturones. Porque cada uno tiene un precio distinto y cada uno tiene un costo variable distinto. ¿Listo? Ahí tenemos el margen de contribución unitario para cada uno de los cinturones. Pero ahorita, entonces, falta sacar el ponderado. El ponderado. Entonces, el ponderado no es nada más y nada menos, sino como el promedio de los tres. Porque hay tres cinturones. ¿Listo? Bueno, Laura Daniela. Laura Daniela, ¿de pronto sabes cómo uno puede sacar el margen de contribución unitario ponderado? Dijiste que era el promedio de los tres, profe. Exacto, sí. Pues usaríamos la función de Excel del promedio, ¿no? Ok. ¿Y cómo se hace? Pues, o sea, poner ahí, sacar el promedio de esos tres valores que ya obtuvimos. O sea, tú dices hacerlo así. El promedio, o sea, promedio. Este. Sí, pues eso es lo que. Pero como es un promedio ponderado, sí, porque si lo hiciéramos así, nos quedaría como, como, como. Como el promedio entre ellos. Como equivocado, sí, porque, porque nosotros no estamos vendiendo las mismas cantidades. Recuerda que de este estamos vendiendo cien mil, de este estamos vendiendo veinte mil unidades, de este estamos vendiendo doscientas mil. Entonces, de cada una vendemos unas unidades distintas. Entonces, tendría que ser un promedio ponderado. Entonces, ¿cuál sería? Digamos, a pie, porque ahorita lo vamos, lo podemos hacer con la fórmula de Excel que hay una que se llama promedio ponderado. Debe haber una, ¿cierto? Pues, profe, no sé, no estoy segura si sería dividir el volumen de ventas entre ese valor que obtuvimos. Pues, ya tenemos la participación de ventas de cada producto. Mira, catorce, veintiocho, cincuenta y siete. Entonces, ¿cómo sería? Es usando ese, el valor del porcentaje, ¿cierto? Exacto, sí. Multiplicando con el cero punto cuarenta. Entonces, este cero punto cuarenta lo multiplico por su respectivo porcentaje de participación en ventas, ¿sí? Porque estamos vendiendo para ese escenario esas, esas cantidades. Entonces, ese precio representaría el catorce punto tres del total de las ventas del velcro. Ahora esto se suma, ¿sí? Con el otro. ¿Cómo sería con el otro? Con el de metal, con los cinturones de metal. El cero ochenta, cero punto ochenta multiplicado por veintiocho coma seis. Exacto, porque es que las ventas de los cinturones metálicos representan el veintiocho punto seis por ciento. Muy bien. Y ahora le sumamos el último de nylon. ¿Cómo se saca el de nylon? Cero punto sesenta y cinco por cincuenta y siete coma uno. Perfecto. Así, mire. ¿Listo? Súper bien. Laura, este, este margen de contribución unitario ponderado es en plata, en pesos o es en porcentaje? ¿Cómo, profe? Este, este margen de contribución unitario ponderado es en pesos o es en porcentaje? Yo creería que es en pesos porque estamos restando, pues estamos multiplicando los valores, pero con un porcentaje. Exacto. Entonces vamos a colocarle aquí todos. Miren, este es el margen, como dice Daniela, margen de contribución, sí, ponderado, sí, es unitario, sí, porque es el promedio de los tres productos, pero está en pesos, en pesos. Miren, y uno, y uno, si uno quisiera, si uno quisiera también, si uno quisiera también, haría el, el, el precio ponderado, ¿listo? El precio ponderado y los costos, y los costos variables unitarios ponderados. Muchísimas gracias, Daniela. Entonces, vamos a preguntarle a otra personita, sí, vamos a preguntarle a otra personita. Entonces vamos a preguntarle a Giovanni, ¿cómo estás, Giovanni? Hola, profe. Bien, Giovanni, mira, resulta que aquí Laura ya sacó el margen de contribución unitario, que era uno de los más complejos de sacar, ¿sí? ¿Cómo se sacaría el precio de venta ponderado, el precio de venta ponderado de los, de los tres productos? Si ya se sabe que este vale 1.65, el otro vale 1.50, el otro vale 0.85. ¿Cómo será que se saca? Mira, esta vez sí, no quiero poder contestarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Está como un poquito. Sí, se ha ido, se ha ido de la clase por algo que está pasando aquí en la casa. Ah, bueno, bueno, ojalá le puedas decir a las personitas allá que le ayuden un poquitico, listo. Bueno, está bien. Andrea Núñez, Andrea Núñez, ¿cómo estás, Andrea Núñez? Hola, profe, bien, gracias. Ah, bueno, qué alegría escucharte. Andrea, entonces, mira, ya tenemos los precios de cada uno de los, de los artículos, que son los cinturones que vende esta compañía. Tenemos los precios unitarios de cada, de cada tipo de cinturón. Pero resulta que esta compañía vende esos tres tipos de productos. Entonces, necesitamos encontrar el precio de venta, pero ponderado. ¿Cómo será que lo sacamos? Profesor, no sería así mismo, como donde dice mi compañía ahorita, pues, con la participación por ese precio de venta y sumar los tres. Eso, ¿y cómo sería? Yo no sé por qué estoy, estoy usando, ah, es que estoy en la celda que no era. ¿Cómo sería, Andrea? Ah, pues, congues este de aquí, el precio de venta, el de Velcro, el 1,65. Exacto. Por la participación de ese. Perfecto. Y luego le sumas, pues, el de cada uno, el de metal, por la participación del de metal. Sí. Y el de nylon, por la participación del de nylon. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Antes de Andrea, está en la jugada. Miren, el precio, el precio ponderado, el precio ponderado de venta de los cinturones es 1,15. 1,15. Súper bien, muchas gracias, Andrea. Juan Pablo Sanín, Juan Pablo Sanín, si nosotros quisiéramos, quisiéramos sacar el costo variable unitario ponderado, ¿cómo lo haría? ¿Cómo se haría esto? Ah, profe, sería siguiendo la misma fórmula que hemos aplicado. ¿Cómo sería, a ver? Sería ese 1,25. Ajá. Por el 14. Listo. Por la participación. Sí. Y el 0,70 por el 28,6. Exacto, muy bien. Y el 0,20 por el 57. Perfecto. Miren, aquí Juan Pablo nos acaba de dar una luz. Miren, el costo variable unitario ponderado sería 0,49. ¿Sí? El ponderado, ¿sí? Como si nosotros estuviéramos sacando un producto, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a colocar ponderaciones, ponderaciones, ¿sí? Las ponderaciones, las ponderaciones unitarias, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer un cálculo alterno, un cálculo alterno. Me gustaría preguntarle a Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo estás, Juan Camilo? ¿Estás por ahí, Juan Camilo? Bueno, Jessica. Jessica Santander, ¿estás allí? Sí. Sí, profe. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por estar ahí y responder. Jessica, fíjate, vamos a hacer una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque Laura dijo que a ella el margen de contribución unitario ponderado le daba 0,66. ¿Sí? 0,66. Y esto fue lo que a ella le dio acá. Voy incluso a ponerlo acá, que esto fue el resultado que ella nos dijo al principio. Jessica, si nosotros tenemos la ponderación del precio, ¿sí? Sí, el precio de venta. Tenemos la ponderación del costo variable unitario, que es 0,49. ¿Cómo se saca el margen de contribución unitario de estas dos ponderaciones? Pues, lo resto, profe. ¿Qué restaría con qué? El precio de venta unitario con los costos. Muy bien, Jessica, vamos a ver. Ok, muchísimas gracias, Jessica. Entonces, Jessica, se dio al riesgo, por decirlo así, ¿sí? De validar si esto que había dicho Laura era correcto, miren, y es totalmente correcto, ¿sí? O sea, que ustedes pueden hacer esto por este lado, por este otro lado, ¿sí? Con tal de que ustedes sepan cómo se conjugan estas fórmulas y entender más allá de estas fórmulas, entender cómo se maneja este tema del precio con los costos variables y que ustedes conozcan estas estrategias para poder hallar estos escenarios, pues, entonces, súper bien. Entonces, imagínense que uno les puede dar ciertos datos, ustedes ya saben para qué sirve cada dato, ¿sí? Entonces, yo puedo ahorrarme ciertos datos si ustedes lo calculan el margen de contribución ponderado por un lado o por el otro. ¿Listo? Muchísimas gracias, Jessica. O sea, que ustedes ya tienen el margen de contribución ponderado unitario en pesos. Me gustaría también hallar el margen de contribución ponderado, pero en porcentaje, en porcentaje, ¿cierto? Jessica, Jessica, que fue la que hizo este tema así, ¿cómo se sacaría el margen de contribución ponderado en porcentaje? ¿Cómo se sacaría? Pues, ese 0,66 lo divido por el precio de ventas. Un precio. Muy bien. Ok, este aquí ya no sería precio, sino porcentaje. Muy bien, Jessica. Mire, Jessica lo tiene claro. O sea, ustedes no vayan a confundir el 57.1%, que es el margen de contribución en porcentaje ponderado, con el margen de contribución unitario en pesos. Porque seguramente cuando uno le están preguntando este tipo de cosas, uno puede tener ese pequeño errorcito y es un errorcito garrafal, porque ustedes con esto ya podemos hacer punto de equilibrio. Muchas gracias, Jessica, por estar ahí y mire, ella ya nos dijo, va, está con decimales, ese 57%, ¿listo? Muchas gracias. Entonces, voy a preguntarle a otra personita que esté ahí conectadita, ¿sí? Vamos a ver, otra personita que está aquí. Diego Alejandro, ¿cómo estás, Diego Alejandro? Diego Alejandro, ¿será que está por allí? Hola, profesor. Hola, Diego Alejandro, mira, te lo dejaron prácticamente muertico el ejercicio, ¿sí? Te dejaron muertico este ejercicio. Y lo digo yo así porque a alguien le escuché esa palabrita, es que muertico el ejercicio. Bueno, mira, Diego Alejandro, entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a calcular el punto de equilibrio en una mezcla de ventas donde hay tres productos, ya no hay uno, sino que hay tres, ¿listo? Ya tenemos el margen de contribución unitario ponderado en pesos y el margen de contribución ponderado en porcentaje, ¿listo? Nos está pidiendo este ejercicio, ¿sí? Que hallemos, que hallemos el valor, el valor de ventas bajo este ejercicio, pues nosotros ya lo, ya lo dijimos. ¿Cuánto vendimos? Vendimos en ventas, pues vendimos, me dijeron que 805, ¿listo? Define el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, para el punto de equilibrio, pues, ¿qué cosas se necesitan? Son como dos, poquitas, ¿cierto? Los costos fijos y el margen de contribución porcentual. Porcentual, y en este caso sería el ponderado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Él dice, profesora, los costos fijos son 400 mil, y tengo que dividir o tengo que restar o tengo que multiplicar, ¿qué tengo que hacer allí? ¿Dividirlo? Dividir por el porcentual. Pero el porcentual o el unitario. El porcentual. El porcentual, miren, aquí para hallar las cantidades. Entonces, miren, volvemos otra vez esta compañía, ¿cierto? A estar en las 700 mil unidades que necesitamos hacer, porque miren, estamos vendiendo 700 mil y se acercan a la capacidad instalada. Entonces, tenemos que hacer 700 mil, tenemos que hacer 700 mil. Ah, pero ahorita, ¿de cuántas, de cuántas estaremos hablando? ¿Listo? Entonces, pues, ¿cuántas tenemos que vender de velcro? ¿Cuántas tenemos que vender de metal? Entonces, ya lo, ya lo vamos a, ya lo vamos a hacer. ¿Listo? Defina el punto de equilibrio en ventas. ¿Listo? ¿Cómo se haría? Voy a bajar. ¿Cómo se haría? Sería los costos fijos, que son los mismos 400, ¿cierto? ¿Y qué más? El margen de contribución unitario. Dividido el margen de contribución unitario. Muchísimas gracias. Miren, ah, qué belleza. Aquí ya estamos vendiendo diferente, ¿sí? Y, obviamente, ya no vamos a vender lo que vendíamos hace un rato, que era 805. Vamos a vender menos porque vamos a estar en punto de equilibrio. Entonces, recuerden que cuando hay punto de equilibrio, no me van a sobrar estos 60 que están aquí, ¿cierto? Esta es la utilidad del escenario 1. Del escenario 1. ¿Listo? Miren, esta es la utilidad del escenario 1. ¿Listo? Entonces, como no me puede sobrar nada porque voy a estar en punto de equilibrio, esto es lo que nos está diciendo nuestro compañerito ahí, ¿listo? Que el punto de equilibrio de esta compañía es 608, 608,696 pesitos. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense. Fíjense, esto es una cosa. Ahorita, ¿cómo vamos a hacer para vender 608,000? ¿Cómo vamos a distribuir cuántos cinturones de velcro, cuántos de metal, cuántos de nylon, cuántos de cada uno? ¿Cuántos será que vamos a vender de cada uno? ¿Listo? Entonces, uno simplemente va a coger esas ventas del punto de equilibrio, ¿cierto? Y adivinen por qué las tenemos que multiplicar. ¿Por cuál de todas esas las tenemos que multiplicar? Juan Pablo Sanín, ¿tú por cuál crees que las tenemos que multiplicar? Profe, creo que por la participación. Hagámoslo, pues, por la participación, ¿sí? Vamos a ver que se vea. La participación de este es el 14. ¿Listo? Voy a poner esto en miles para que quede como mejor y que se vea mucho mejor. Y lo voy a poner aquí en dinero para que también se pueda mostrar que estamos en punto de equilibrio de cada uno. ¿Listo? Juan Pablo, ya hicimos el del velcro. Entonces, ¿cómo haríamos el de metal bajo la suposición que tú estás haciendo? Multiplicaríamos por 28. Por el... Ajá. ¿Y las de nylon, cómo sería? Por el 57,1. 608 dividido por 57. Esto es lo que está diciendo nuestro compañerito. Multiplicado. Ay, lo dividí, perdón. Sí, gracias por... Multiplicado, listo. Ahora sí ya. Entonces, obviamente, como esto es un 100%, pues, nos va a dar igualitico. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ok, entonces vamos a... Juan Esteban Caicedo. ¿Cómo estás, Juan Esteban? De nuevo. De nuevo nosotros. No lo ve. Juan Esteban. Ya aquí, Juan Pablo dijo, vea, yo me voy porque el punto de equilibrio en ventas de cada uno se hace con su participación en ventas, ¿sí? Por el total del punto de equilibrio, ¿sí? Entendiendo que esto que nos está diciendo nuestro compañerito está bien, ¿cierto? ¿Cómo haremos para saber cuántas unidades se tienen que vender de cada uno? Bueno, si ya sabemos que de este se van a vender 86,957, ¿por qué valor lo tengo que dividir para saber cuántas unidades tengo que vender de velcro? ¿Será por su precio de venta? ¿Será por su costo variable? ¿Será por su margen de contribución ponderado? ¿Por cuál? Nada más de problema. Pero si no sabes, no importa, di más o menos como que cuál te suena. Juliana, a ver, ayúdale, ayúdale a tu compañerito. Si nosotros sabemos que tenemos que vender 86,957 pesos en cinturones de velcro, ¿cómo hacemos para saber cuántas unidades asciende esa cantidad de plata? O sea, ¿cuántos, cuántos cinturones le pueden caber allí a esa cantidad de dinero? ¿Cuántos, a cuántos cinturones equivale? Diríamos entre 1.65. Por su precio, ¿cierto? Ahí no vamos a tener que cambiar el precio de ninguno. ¿Listo? Eso, muy bien. ¿Cuántos cinturones tendríamos que vender de metal? ¿Cómo haríamos la operación, Julián? ¿Cómo haríamos la operación para saber cuántos cinturones metálicos tendríamos que vender? Si el punto de equilibrio de las ventas de cinturones metálicos es vender 173,913 pesos, ¿cuántos cinturones tendríamos que vender? Ah, sería la misma operación, 273,000 dividido entre 1.5. ¿273,000? ¿Dónde dice 273,000? No, lo siento, siento. Ah, ya. El precio es bajo. Ok. ¿Y los de nylon, cómo sería? La misma idea. La misma idea. Entonces, vamos a colocar aquí fórmulas, ¿cierto? Miren, esto es lo que está diciendo Julián. Ahora, estamos multiplicando, perdón, estamos dividiendo las ventas en punto de equilibrio que dijo Juan Pablo Zanin. Dijo, ah, bueno, yo creo que se hacen así, ¿listo? Y está correcto. Ahora, Julián dice, bueno, y para encontrar las cantidades, pues tenemos que hacer una simple división, porque ya tenemos las ventas individualizadas por producto, entonces vamos a ver cómo será esto. Entonces, tendríamos que vender 52,701 cinturones de velcro, 115,942 cinturones metálicos y 409,207 cinturones de nylon. La suma de los tres, vamos a ver si esto da, sí, debería dar, vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a hacer como la revisión, miren, perdón, ay, esto me está dando como raro. Vamos a ver, aquí, es que esto, aquí, listo, no nos cuadró, o sí nos cuadró, dice 557,850. ¿Qué será que está mal? Porque se supone que tiene todo esto que estar en punto de equilibrio, miren, tenemos que vender 700,000 unidades, ¿cierto? Y que la suma de estos tres nos dé 700,000, ¿será que hicimos bien las operaciones? Revisemos de nuevo. Ok, creo que esos 700 es el precio, no las unidades, sino el precio de venta. Así, como, como decir las ventas. Creo que las 700 son las ventas y los 608 son las cantidades. Aquí, listo, vamos a hacer muchas gracias, Jessica, esto aquí, estábamos, estábamos como no era, listo, gracias. Mire, Jessica aquí nos hizo una, 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 una correccióncita, ¿listo? Ella nos está diciendo que las ventas, sí, la platica, escoger, escoger los, los costos fijos y dividirlos, y dividirlos entre el margen de contribución porcentual ponderado, ¿listo? Porcentual ponderado, nos daría 700,000, ¿listo? Sebastián Paz, ¿será que nos, nos, nos habíamos equivocado y habíamos puesto como al revés en lo del margen de contribución, tanto el, el, el unitario como, como el, el porcentual? ¿Sí será así lo que está diciendo Jessica? ¿Sí será así lo que está diciendo Jessica? Sí, ¿cuál es el, cuál es el punto de equilibrio en ventas, 700,000 pesos o 608,000? ¿Cuál será el real? ¿Cómo se saca? Bueno, el punto de equilibrio en ventas, eh, bueno, pues por lo general, por lo general se saca con, dividiendo el costo fijo sobre el margen de contribución, eso ya lo hicimos. Sí, pero estamos cogiendo el margen de contribución correcto, eh, el, el ponderado y en porcentaje, pues el unitario, para encontrar las ventas, la platica. Pues dirás es que, eh, el, el primero que dijiste, el unitario no. El unitario no, sino el ponderado, el porcentaje, o sea que, lo que estamos tratando de decir es que, el, el punto de equilibrio en ventas, en platica, la compañía tiene que vender 700,000 pesos. Entonces, ¿es, es, es lo, es lo correcto, es lo que estás diciendo? Entonces, ok, entonces, bueno, aquí ya lo vamos a marcar y lo vamos a chulear mejorcito, ¿listo? Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y acá vamos a ver entonces cuánto es que está. Son los 400,000 dividido los 0.66. Entonces, aquí tenemos que vender 608,696 unidades, ¿sí? 608,000. ¿Será que esto nos da esto? Pero entonces esto está como, ay, esto está como, como rarongo, ¿no? Entonces, ¿esto será que es así o no será que es así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que estamos cogiendo el, el, el valor correcto? ¿Ustedes qué dicen? Pero bueno, es los costos para el punto de ventas entre el porcentaje. Acá serían los costos, o sea, tú dices que nos vamos es con este, perdón. Ah, no, no, yo me refería a los 608,000, estoy confundido con, con ese apartado, pensé que era al revés. Los 608 vendrían siendo las cantidades en punto de equilibrio, las unidades físicas, pero estas tres nos tienen que sumar 608,696, pero no nos están sumando 608,696, o sea que hay que corregir algo, ¿cierto? ¿Cómo lo corregimos? Diego Fernando, a ver si se acuerda, o Carlos Andrés, ¿cómo será que se tiene que hacer esa correccióncita justo aquí donde estoy paradita? Aquí. Voy a dejarlos pensar dos minuticos, dos minuticos, a ver, pensemos, a ver, ¿cómo es que se hace? Gracias. 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 Bueno, chicos, ¿ya encontraron el error? ¿Dónde fue que está? ¿Dónde es que está? Juan Pablo Acevedo, ¿ya sabe dónde está el error? Estábamos como así, ¿no? Creo que estaba como así, creo que estaba así antes. No, profe, yo no lo he pillado. ¿No lo ha pillado? Bueno, Diana Sofía, ¿ya encontraste el error? No, profe, pues estaba oyendo y pues tampoco, no sé, pues, que podría haber quedado mal. Diana Sofía, mira el punto de equilibrio en ventas de cada uno. Mira, ¿no será que algo está mal aquí abajo? Porque nosotros corregimos los 700 mil, pero internamente, ¿cómo se saca esto? Voy a volver a borrar todo esto, ¿listo? Listo. Entonces, Diana Sofía, 700 mil es el volumen de ventas. Yo creo que a lo mejor, pues, no sé, pues voy a tirar pues como balaza. Tal vez como hicimos el cambio ahorita que había dicho, Jessica, tal vez no se multiplica esa parte por los 600, sino por los 700. Claro, por los 700, porque es que había quedado multiplicado por los 608. Entonces, retomando, Diana, entonces sería los 700 mil que son las ventas, ¿cierto? Y lo tenemos que multiplicar ahora por su participación en ventas, que en este caso, en el grupo de los cinturones, que los primeritos son los del velcro, ¿por cuál los multiplicamos? Por 14,3 por ciento. Y así con los otros, con el de vital y el de en año. Con los otros. Ay, perdón. Listo, ok. Entonces, lo que nos está diciendo nuestra compañerita, ay, ve, porque no me queda como, es que creo que le puse fue F4 al que no era, era ponerle F4 a este, ¿listo? Entonces, muy bien. Entonces, miren, tenemos que vender en plata, no en cantidad, ¿no? En plata. 100 mil, 100 mil pesos en cinturones de velcro, 200 mil pesos en cinturones de metal y 400 mil pesos en cinturones de nylon, como está diciendo Diana Sofía. ¿Listo? Y ahora, y ahora, y ahora. Entonces, ¿cuántos cinturones representarían esos 100 mil pesitos, Diana Sofía? De velcro. Pues, profesoría, pues, coger el punto de venta de equilibrio, los 100 divididos entre el precio de venta. El precio. Y ella dice, y así para todos. ¿Listo? Exacto. Creo que así era lo que estábamos haciendo en la otra. ¿Listo? Da aquí, mire, 664. Si será que estamos cogiendo lo correcto. A ver, miremos. Estamos aquí cogiendo el que es. Aquí estamos cogiendo el que es. Sí. Y aquí estamos cogiendo el que es o no. Sí. Ok. Listo. Aquí hay 700. Y, pero mire, todavía, incluso aquí nos da, es que, 664. ¿Y eso por qué? Si será que estamos cogiendo lo correcto. ¿Ustedes qué dicen? Ya arreglamos uno, que era los del punto de equilibrio en ventas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo será que hacemos para poder saber cuántas unidades tenemos que vender de cada uno? Diego Alejandro, ¿sabes dónde está el error? Sí, sí está bien la fórmula aquí, ¿no? Mira, vamos a repasar. Punto de equilibrio, 400.000 dividido 0,66. Perfecto. Diego Alejandro, ¿ya viste dónde está el error? Porque ya nos falta poquito. Punto de equilibrio en unidades físicas. No, pero tengo una teoría. Y la suma de los tres nos tiene que dar 608.696 unidades. Listo. A ver, Jessica, que Jessica se la pilló ahora. A ver, Jessica, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál crees que es? No, profe, aquí sí no sé. Aquí sí no sé. A ver, pensemos un poquitico más, a ver. Profe, ¿y si multiplicamos el punto de equilibrio en unidades por cada uno de los porcentajes de participación? Entonces tú dices, ah, tendremos que hacer así. Esto por la participación, ¿qué es esto? Así. Tú dices así. Igual que como hicimos con los, así. Ah, pero poniéndoles, poniéndoles el F, el F, el F4 aquí. Eso es lo que tú me dices. Y obviamente, pues si uno lo hace así. No, pero no. Así, así uno le tiene que dar, ¿cierto? Ok. Pero de verdad, ¿cuántas unidades? Entonces uno dice, ah, mira, y entonces aquí, ¿a qué precio saldría cada uno? Vamos a ver. Esto 100.000 dividido, eso. Vamos a ver si nos da las mismas cantidades, mire. Entonces, mire lo que está diciendo Diego. Para hacer este punto de equilibrio, para hacer este punto de equilibrio, nosotros no debíamos haber cogido, no debíamos haber cogido el precio unitario de cada uno, sino el precio ponderado, el precio ponderado unitario al que habíamos llegado. Mira, mira, que este 1.15 se parece a este 1.15 de acá. ¿Listo? Entonces, así es la, así es la, la combinación que teníamos que haber hecho. No sé qué pena, me puedes volver a repetir lo último, es que se me hizo mi trabajo, esa última partecita, por favor. Sí, aquí como dice Diego, entonces aquí lo que había que hacer era coger estos 608, ¿cierto? 608 y coger este precio, este precio ponderado e irlos multiplicando, ¿cierto? Por sus, son los 608, ¿cierto? Multiplicado su porcentaje de participación, ¿cierto? Multiplicado su porcentaje de participación. O lo que es lo mismo, coger estos 100,000 y dividirlos entre el precio ponderado de la venta, ¿cierto? Estos 100, estos 1.15 que habíamos calculado anteriormente. ¿Por qué, profesora? Pues porque como esto es una mezcla de ventas, para eso es que se tiene, para eso es que tiene que servir ese precio ponderado, ¿cierto? El precio ponderado porque estamos haciendo una, una, una mezcla. Y aquí lo que quiere decir es que vea. Por cada, por cada, miren, se están vendiendo, es como si se estuvieran vendiendo por, por cada venta que son siete, ¿sí? De siete cinturones que se venden en esta compañía, cuatro se venden de nylon, dos se venden de metal y uno se vende de velcro, ¿cierto? Ok, entonces, entonces, miren, ahora sí ya nos quedó la formulita, vea, la sumamos completa y nota los 608,696, ¿listo? Bueno, entonces voy a dejar un stop para, voy a proyectar otra cosita acá, ¿listo? Vamos a ver aquí. No vayan a responder ya, me esperan un momentico para que, para que no se vayan como, como, como haya, espérense, yo les explico una cosa, lo que vamos a hacer aquí. Listo, aquí. Les va a salir, que es la pregunta número 11, entonces los invito a todos a que se conecten al Sócrati, en este momentico todavía no respondan nada, solamente se conectan. El Sócrati, en la parte de estudiantes, donde dice RUN o SALA, van a poner Carvajal Pardo, en mayúscula y sin espacios, y donde dice NAME, van a poner su código de estudiante. Le deshabilité la retroalimentación. Qué pena, a mí no me pidió el código para entrar. Ah, seguro ya lo tenías guardado, porque cuando uno tiene el código guardado, entonces ya, ya no le pide. Ok, pero profe, mira, yo he tenido problemas con, con esos códigos que tengo acá guardados. Ah, entonces póngame en el WhatsApp de una vez, profe, por si de pronto se pasa, mi código es tal. Sí, porque, pues no, no sé si entró o no, profe. Ajá, sí, entonces póngame allí en el WhatsApp, el código verdadero es tuyo, porque a veces sí puede pasar eso. Entonces, no vayan a responder nada todavía. Simplemente, yo lo que quiero es que ustedes ingresen y piensen en una cosita. Les va a salir desde la pregunta número 11, porque yo ya las 10 preguntas se las hice en el, en el, en el, en la clase o en el encuentro virtual del martes. Entonces, lo que les quiero pedir aquí es mucha concentración con lo que vamos a responder, ¿cierto? Con lo que vamos a responder. Con lo que vamos a responder, aquí, listo. Entonces, miren, yo lo que quiero es que, es, es que ustedes puedan pensar en cómo se saca la diferencia entre el punto de equilibrio, ¿sí? De unidades físicas que ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? De la, de la mezcla de los tres productos. El punto de equilibrio en unidades físicas versus, pero vamos a hablar de los cinturones velcro, ¿sí? De los cinturones de velcro versus el escenario inicial de los cinturones de velcro, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar cuántas, cuántas unidades se tienen que vender de cinturones velcro en punto de equilibrio y cuántas unidades se están vendiendo en el escenario 1 de cinturones de velcro. Y van a hallar esa diferencia. Lo más probable es que haya una diferencia en unidades físicas, ¿cierto? En unidades físicas, ¿por qué? Porque, porque, nosotros en el escenario actual estábamos vendiendo más unidades. Perdón, estábamos vendiendo, estábamos vendiendo las mismas cantidades, pero como esto se reorganizó de una u otra manera, entonces, en el punto de equilibrio, pues vamos a estar vendiendo lo que decíamos ahorita ahí, que eran como 608 mil. Bueno, entonces, hagan o piensen en esa diferencia. Voy a compartir mejor eso, porque esto está como, ¿no? Listo, ahora sí ya. Profe, la diferencia la ponemos en valor absoluto, si es negativo, si es positivo, ¿cómo es? En valor absoluto, sí, es como un valor positivo. Listo. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. Como ahí nos dice que son los cinturones de velcro, usamos el valor que obtuvimos ahorita al final, que era el 86 mil 957. Sí, exactamente, ajá, sí. Ah, ok. Y el valor ya para el escenario normal, que era que ellos vendían anualmente 100 mil, para este caso. Exacto, sí. Ah, listo, por favor, gracias. Exacto. Entonces, es como para que ustedes vean cuánto de diferente era que estaban vendiendo, ¿sí? Y ya es un análisis un poco más detallado por producto. Vamos a mostrar los names. Listo. Yo les deshabilité que les dijera a ustedes la respuesta, la respuesta correcta. Apenas ustedes mandan la respuesta, se los deshabilité, sencillamente porque en el encuentro virtual del martes estaban como 17 estudiantes y se crearon como dos o tres codiguitos extras, ¿sí? Que eran códigos de estudiantes que no son, sino que pues pasa lo mismo. Entonces, para obtener la respuesta anticipadamente, ustedes le dan cualquier cosa ahí y entonces el sistema le arroja la respuesta verdadera. Entonces, yo lo que hice, pues, esta vez deshabilitarles esto, pues, para que sepan que si se metieron más personitas, pues, no les va a dar ninguna respuesta ahí. Entonces, mire, por ejemplo, aquí tengo 20 estudiantes en el Sócrates, ¿cierto? Y en el Zoom tengo apenas 18, o sea que se meten como dos codiguitos más. Pero les digo a las personas que están haciendo eso, este no tiene retroalimentación por preguntas, sino al final. Al final le dice cuántas sacó buenas y cuántas sacó malas, ¿listo? Lo deshabilité, pues, sencillamente es para que no tengan como esa ventaja. ¿Listo? Esa ventaja. Lo deshabilité, pues, sencillamente es para que no tengan como esa ventaja. Profe, una preguntita, entonces, ¿esta ya vendría siendo la última nota de la clase? Como tal, pues, como actividades, talleres, etcétera, etcétera. Sí, esta vendría siendo la última, sí, señorita. Un segundito que quiero copiar ahorita para irles diciendo cuál es la respuesta. Ya se las voy a entregar. Listo. Profe, perdón por interrumpirte, pero ¿podrías recortarme la fecha del último parcial? La fecha tentativa que tenemos para hacer del parcial es, creo que es el 8, ya miro aquí el calendario. Miren, la fecha tentativa para el examen final es el 8 de junio, pero ustedes me dirán el día martes, que es el primero de junio, voy a hacer un repaso de 2 a 4, yo les envío el enlace. Si hacemos el parcial, si ya se siente, pues, como bien y todo, el día jueves 3. Pero si el jueves 3 deciden que mejor no, pues, hasta máximo podría ser el examen final hasta el junio 8. Pero si no, lo hacemos el día 3, pero eso me lo podrían responder el mismo martes primero. Gracias, profe. Gracias. ¿Usted, por ejemplo, qué fecha le gustaría? No, yo la verdad no tengo inconveniente con ninguna, profe. Ah, bueno, entonces está bien, eso está bien, eso me gusta que me cuenten a ver cómo está, porque a veces tienen que viajar, a veces tienen sus cositas ahí, como así. Pues yo, qué pena, yo creo que la verdad, mientras más rápido salgamos, mejor, ¿no? Por ejemplo, el jueves podría ser buena fecha, ¿cierto? El jueves podría ser buena fecha. Y creo que el 3. Sí, entonces hagámoslo el 3, entonces hagámoslo el 3. Sí, sí, incluso yo creería que solamente podemos hacer el repasito el día martes y el 3. Sí, hagámoslo el 3. ¿Les parece bien? Sí, hagámoslo. Yo pensaría, yo pienso que nuestro compañerito tiene razón en ese aspecto. ¿Listo? De todas maneras, si de pronto llega a pasar alguna cosita o algo, incluso que pueda, pues, cambiar las cosas, hasta, pues, me puedo abrir de hacerle el parcial a la mitad del curso el día jueves y a la otra mitad el día martes. Obviamente, como todos los exámenes son, pues, individualizados, pues, no habría ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, pues, de momento, pues, vamos a entender que el examen lo vamos a hacer para todos el mismo día, en el mismo horario y así. ¿Listo? Está bien, está bien. Bueno, entonces, de nuevo. Ok. Y tú, antes del último parcial, ¿nos vas a dar la nota de los talleres? Ah, sí. La nota de los talleres se las puedo sacar mañana. Y si tienen alguna preguntita o alguna cosa de esos talleres, pues, me pueden decir el mismo martes, pues, si tienen alguna como inconformidad o algo como que decir. Yo sé que algunos me escriben al WhatsApp, profesores, que me equivoqué, eran cantidades y puse pesos y así. Entonces, yo a veces no les contesto porque si hiciera eso, se los tengo que hacer a todos porque a veces esas alternativas, esas posibilidades me quedan un poquito difícil de aprobar. Pero bueno, entonces, abramos como el espacio también del martes, ojalá para la segunda ahorita, de todos esos reclamos y esas cositas. Bueno, ya tengo 16 respuestas. Pues, voy a hacer todo el esfuerzo para mandarles el día viernes, o sea, mañana, las notas de todos los talleres, que son las notas que son, creo que eso ya es como el, ustedes tenían 16% de la una, 16% del otro parcial, tenían casi como un 15% de estas cosas como talleres. Entonces, esto es casi como el 30% más o menos, ¿cierto? Los juicios y talleres, más o menos. Bueno, ¿cuánto les dio, cuánto les dio la diferencia entre cinturones velcro y cinturones? Uy, ustedes están pero clarísimos. No, esto es una belleza. Yo los felicito mucho porque esto no es tan fácil comprenderlo. ¿Listo? Porque, incluso hasta las ventas en punto de equilibrio, se parecía mucho a las unidades vendidas en el otro escenario. Muy bien. Bueno, la otra pregunta. Que estamos haciendo las diferencias entre tipos de cinturones. Ya nos vamos a los metálicos. Revisen los cinturones metálicos en punto de equilibrio versus los cinturones metálicos en el escenario inicial. ¿Cuánto es la diferencia? No lo vayan a poner en negativo nada, sino que todo en valores absolutos. Bueno, entonces aquí. Es una belleza, ¿no? Ustedes ya, me encanta porque ustedes ya comprenden la cosa. O sea, si se les hace un ejercicio de estos, pues ya lo saben, ya lo saben enfrentar. Este tema de la mezcla de ventas es un tema que a varias personitas les ha costado. Y, bueno, ustedes están demostrando que lo saben hacer en tan cortico tiempo. Bueno, ya tengo 12 respuestas. Vamos a ver, 12 respuestas. 12 respuestas. Aquí, listo. Perfecto. Bueno, 13 respuestas. Carlos Andrés, ¿cuánto te dio a ti? Sí. Creo que todavía no la subo. Ah, bueno. Juan Esteban, ¿cuánto te dio? 26.087. 26.087. Eso está más bueno que un bueno, ¿no? Bueno, voy a pasar la preguntita. Ahora, hagan la diferencia entre los últimos cinturones que son los de nylon versus, los de nylon en punto de equilibrio versus el escenario inicial que tenían de cinturones de nylon. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, ¿cuánto te dio? 52,174. 52,174. Dice aquí nuestro compañerito. Está perfecto. Está más perfecto que un perfecto. Listo. Voy a hacerles la última corrección del ejercicio. Yo me acuerdo que Juan Pablo Sanín nos había ayudado a hacer este ejercicio, ¿sí? Como para que no lo vayamos a echar en saco roto. ¿Se acuerda que ustedes aquí habían dicho inicialmente, profesora? Lo que pasa es que las ventas o el dinero, el punto de equilibrio es de todas era 700,000, ¿cierto? 700,000 y eso está correcto. Listo, eso está correcto. Listo, eso estaba correcto. Se va a poner el amarillito. Y está correcto decir que el punto de equilibrio en unidades físicas es 608,696. Eso está correcto. La forma como nuestra compañerita, creo que fue Diana, nos dijo, profesora, es que para hallar las ventas, las ventas, tenemos que coger, tenemos que coger esos 608,000, ¿cierto? Esos 608,000 y multiplicarlos por el precio, el precio ponderado unitario, ¿cierto? Entonces, lo cogimos así, ¿no? Entonces, dijimos que era estos, este 1.15, perdón, por el 14.3, creo que así que lo hicimos. Ay, perdón, es que esto está como, que así, esto estoy cogiendo, imagínense yo, estoy cogiendo lo que no es, sino que es que todo esto está formulado. Listo, entonces me dijeron, vea, profesora, cójalo 608 y lo multiplicamos por el porcentaje, ¿cierto? Eso me lo dijeron y entonces eso mismo hicimos para todos, ¿listo? Aquí pone el F4. Listo, entonces, miren, así lo hicimos para todos. Entonces, nosotros nos encargamos de revisar que el precio ponderado, pues, el precio ponderado, pues, era el mismo para todos, el 1.15, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a hablar de las ventas individualizadas, el dinerito en cada uno, no nos estaba cuadrando, porque nosotros cogimos y dijimos, ah, esto se debe sacar así, profesora. Esto dividido, perdón, multiplicado, creo que por esto, parece que así lo estábamos haciendo, pero así no se saca, chicos, así no se saca. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle la última correccióncita, porque yo les estaba preguntando a ustedes a ver cómo les estaba dando y todo eso, pero no tiene sentido que allí diga 100.000 y en el otro diga 200.000 y en el otro diga 400.000, a pesar de que 700.000 es el total de las ventas, ¿sí? Porque sí o sí ustedes tienen que vender al precio, ¿se acuerdan? Al precio. Yo aquí les hice como la verificación y ustedes todavía no caían como en cuenta. Entonces, imagínense, ahorita ya que ustedes tienen las unidades en punto de equilibrio de cada uno, pues si ustedes tienen que vender 86.957 unidades de velcro, vamos a ponerle aquí que nos diga el titulito, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que vender 86.957, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Juan Esteban, ¿a qué precio tú vendes los cinturones de velcro? A 1.65. Entonces, claro, lo tienes que multiplicar por su precio correspondiente, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a coger aquí, miren cómo queda la formulita, vamos a hacerles rastrear precedentes, miren cómo se hace, ¿listo? Y así mismo, Juan Esteban que ya nos ayudó, ¿listo? Se hace para todos, ¿sí? Miren, y la suma de estos tres nos debe dar el valorcito correspondiente, vamos a ver aquí, vamos a hacerle la nueva suma, ¿listo? Miren, vamos a sumar los tres, ahí sí nos da los 700, ¿cierto? Y aquí sí nos debe dar los 608.696. No se podía, las ventas, multiplicarlos por el porcentaje de participación, porque recuerden que este porcentaje de participación era para el escenario número uno, ¿cierto? Esa es la participación para el escenario número uno, y solamente eso nos podía ayudar para el punto de equilibrio en unidades físicas. Pero no para hallar el punto de equilibrio de cada uno en ventas de cada producto, porque este es un escenario que está en punto de equilibrio. Entonces, hallando pues ya el punto de equilibrio en unidades físicas, donde por cada, lo que yo les estaba diciendo ahorita, miren, por cada siete cinturones, cuatro se venden de nylon, dos de metal y uno de velcro. Esa es como la combinación, ¿cierto? Ustedes suman todos, miren, aquí suman todos y pues ahí se logra ver que por cada siete que se venden, pues cuatro es de nylon, dos de metal y uno de velcro. ¿Listo? No sé si ustedes lo alcanzan como a revisar pues la última correccióncita que hicimos del ejercicio. ¿Listo? Quería pues como que lo hicieran y que cayeran como en cuenta, porque aquí sí ya no se puede hablar de que vamos a vender a un precio ponderado cada uno, ¿no? Porque ya sabemos que este es de 1,65 y este le corresponde un precio pues totalmente diferente, 1,50 y este le corresponde el 0,85. Y aquí, miren, que aquí sí ya podemos decir que estamos vendiendo pues a los precios correspondientes. Miren, aquí vamos a ponerle las dos décimas. ¿Listo? Miren que ahí ya estamos vendiendo al precio correcto. Y el precio ponderado, pues también podríamos hacer lo mismo, miren. Sí, ya sabemos que es 1,15. Entonces sería 1,15 por la participación de cada uno que es esta, ¿cierto? Más, ¿cierto? Este 1,5 por su participación que es esta, ¿listo? Más este 0,85 que es este por su participación que es esta aquí. ¿Listo? Y nos tiene que volver a dar el mismo 1,5. Pero entonces como para que supieran que lo primero que uno debe calcular son el punto de equilibrio de unidades físicas, ¿sí? Con esta formulita que ustedes muy bien la supieron utilizar y me gustó porque Jessica cayó en cuenta y nos dijo, no, no, estamos como al revés, las ventas, el punto de equilibrio en unidades físicas, no es ese, sino era el otro. Entonces, pues ahí hicimos como el cambiecito y es bueno como acomodarse y poder encontrar las respuestas. Entonces, por favor, hagan los ajustes en sus papeles de trabajo porque aquí no les va a dar 100,000, ni aquí les va a dar 200,000, ni aquí les va a dar 400,000, ¿sí? Les va a dar unos valores un poco distintos, entonces para que lo puedan, pues, retomar. Voy a ponerles aquí para que miren, rastrear precedentes, miren lo que se multiplicó, ¿con qué? ¿Listo? Ok, porque les voy a hacer otras preguntitas conforme a esta correccióncita que acabamos de hacer, que era supremamente importante haberla hecho. Creo que aquí ya estoy proyectando las preguntitas y bueno, vamos a ver aquí cuánto nos dio en la anterior preguntita, a ver cuánto estamos, no estamos, es pero nítidos. Los felicito, los felicito, chicos. ¿Están viendo el Socrative, quizás? Juan Esteban, ¿logras ver el Socrative? Sí. Sí, bueno. Bueno, Juan Esteban, Juan Pablo, Carlos, Andrés, todos, por favor. Ya que estamos haciendo nuestra correccióncita, pues, les hice una última pregunta con respecto a las unidades físicas, ¿sí? Recuerden que hay punto de equilibrio en unidades físicas y en platica, ¿sí? Les estoy preguntando es, ¿cuánto les dio el punto de equilibrio total en unidades físicas de este ejercicio? ¿Cuánto les da? Colóquenlo sin decimales, aproximen, ¿listo? Así como nosotros lo trabajamos durante el ejercicio. Después de esta, vienen las preguntas correspondientes al punto de equilibrio en ventas, pero en platica. Ya vi algunas respuestas, están súper bien. Bueno, ya veo 11 respuestas. ¿Quién falta para darle tiempito? ¿Quién falta? ¿O ya puedo pasar a la siguiente pregunta? Profe, yo falta un momentico. ¿Cuántos estudiantes tengo conectados? No, estoy conectado 17. Faltan 5 respuestas. ¿Quién será que falta? Las personitas que faltan no van a contestar de pronto, pues para que me digan, no, no. Pues para poder pasar y no esperarlos. ¿Alguien falta? Yo sé que faltan cuatro personas, pero de los que están ahí, los cuatro van a contestar, ¿será? Jessica, ¿ya contestaste quizás? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Diego Fernando contestaste? Giovanni, Giovanni, ¿ya contestaste? No, no señora. Ah, bueno. Pero, ¿te esperamos o tú qué dices? Momentico, momentico. Ah, no, mentira, si ya contesté. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Que no sabe que se ha contestado. Por un momento que hay que estar en otra pregunta, ¿no? Ah, bueno. Andrea Núñez, ¿ya contestaste? Sí, profe, ya contesté. Ah, bueno, gracias. Juan Pablo Sanín. Sí, profe. Listo, entonces, cambiemos a nuestra preguntita. Listo, vamos a ver, simplemente aquí, dice Show Answers. Eso está más bueno que un bueno, miren. Está perfecto. Se nota que lo cogieron bien la idea. Listo. No vayan a equivocar en el examen el punto de equilibrio. Usted sabe que las ventas en plata es distinto al punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Porque son cosas diferentes y no que es que uno a veces no sabe si será el margen de contribución unitario o si será el margen de contribución ponderado. Entonces, recuerden que son dos cositas diferentes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la plata, ¿cierto? El que acabamos de corregir. Punto de equilibrio en ventas, ¿sí? Versus, versus nada, pues sabemos que tenemos un inventario, un escenario inicial, ¿cierto? ¿Cuánto les dio el punto de equilibrio, ¿sí? De esta compañía en platica, en dinerito. ¿Cuánta platica tiene que vender esta compañía vendiendo esos tres productos? ¿Cuánta plata tiene que hacer? Esto está muy fácil para que se regalen un 5-1. Jaime Andrés, ¿cuánto te dio a ti el punto de equilibrio? En ventas, ¿cuánto te dio a ti el punto de equilibrio en ventas, en dinero? 700 mil, profe. Eso está más bueno que bueno. Vamos a ver, aquí. Muchas gracias, profe. Gracias, miren, aquí está perfecto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Ahora, las ventas del escenario inicial, platica, ¿cuánto se estaba vendiendo en el escenario inicial, en temas de dinero, en temas de plata? ¿Cuánto se estaba vendiendo esta empresa? Obvio, no es el mismo dinero que del punto de equilibrio, ¿no? Es un valor un poco más alto. Y eso fue como lo que hicimos al principio cuando estábamos recién explicando. Yo sé que nosotros no hemos hecho muchas, no hemos hecho gráficas, más bien yo les muestro es como foticos. Ojalá pudieran, yo sé que a ustedes no les va mal como hacer una tablita así como sencillita. Ojalá repasen eso, cómo es el tema de costo, volumen, utilidad, ¿sí? Ojalá vieran como foticos de los comportamientos o de esas líneas en los ejes Y, en el eje X, cómo se mueven. Porque de pronto, pues, sí me gustaría como que yo les haga una pregunta y que ustedes digan, ah, esta es la foto correspondiente, ¿sí? Cómo sería como la posición de la gráfica. ¿Listo? De todas maneras, el martes, voy a ver si saco unas grafiquitas y les muestro cómo sería como a término de un ejemplo. Bueno, escenario inicial. Jorge Luis, Jorge Luis, ¿cuánto te dio a ti las ventas del escenario inicial? Profe, 805 mil. 805 mil, ¿cierto? Muy bien, mire, eso está, pero estamos bien. Estamos bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Unidades vendidas totales por los tres productos. En ese escenario inicial, ¿cuántas unidades se vendieron en el escenario inicial? Unidades. Creo que esta ya es la última pregunta. Ya son las tres y cincuenta y tres. Antes de irme o de que se acabe el encuentro virtual, quiero mostrarles una partecita que no hicimos de este ejercicio para que se vayan como pensándola y para que sepan que se puede hacer con total facilidad, ya que ustedes saben hacer todo este desarrollo, todo el desarrollo de este ejercicio. Jaime Andrés, ¿cuánto te dio las unidades que se estaban vendiendo en el escenario inicial, en el escenario uno? Jaime Andrés, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Jaime Andrés, Juan Camilo, entonces. Juan Camilo, ¿cuánto te dio a ti, Juan Camilo? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? Juan Camilo, ¿cuánto te dio las unidades que se han vendido en el escenario inicial? y finish, listo si a usted le dice que sacó 7 preguntas de 17 pues obviamente sacó un 5 porque son 7 preguntitas que hice y no que este ejercicio tenía 17 preguntas, si, por ejemplo aquí donde dice score, vamos a ver aquí dice cuántas preguntas está sacando, entonces que me muestre que me muestre la show names, show respuestas y show listo, ok bueno, entonces mire, simplemente pues sepan ustedes que si sacan 7 respuestas, 7 respuestas pues van a sacar un 5, listo no sé si aquí ya vamos a ver para ahorita en un rato yo quería preguntarle porque a mí me pasó lo mismo que a Juan Pablo yo iba a entrar, puse mi código y no alcanzé un día aceptar y de una vez me actualizo y ya estaba, entonces no sé si me quedo con mi código a ver, ¿en cuál sería? ¿cuál es tu código? ¿me lo repites? 0035 93 53 así ya lo vi aquí hay una personita dice que sí, contestaste las 7 a veces me gusta ok, me gusta este 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 Sócrates porque mire que a veces cuando ustedes me hacen esas preguntitas y eso yo incluso hasta saco el Sócrates de ese día esto queda como guardado en línea o sea que yo puedo revisar qué persona se metió si no se metió entonces pues ahí uno es chévere porque a veces me dicen profesora yo no me acuerdo si me metí entonces yo le digo y yo sé cuál día se hizo esa actividad entonces yo reviso entonces me dan el código yo ya sé por eso es importante que siempre pongan el código porque si por ejemplo ponen una cosa que no es por ejemplo esta personita puso carvaja al parto ¿sí? esto es una cosa que no existe ¿listo? entonces por ejemplo este código raro siempre se mete este número 55 ¿sí? no sé quién será pero pues este por ejemplo este 71 ok pero bueno no importa no es el momento como para para estar ahí en la pregunta bueno en la segunda nosotros quería como la la segunda sí o sea de las que respondimos quería como la TDS ¿no? esta sí ¿qué te pasó? ¿qué te sucedió? me comí el cero no se me fue usted es este que está aquí sí ¿y por qué se comió el cero? no sé yo lo mandé y escribí rápido y se me fue pero ahí mándeme una foto ya mismo de su ejercicio a ver con el G26 087 y acá lo puso también mal pero acá sí está muy chueco también la cosa no solo es ese pues el otro sí me quedó malo ah bueno listo entonces mándeme una foto ya ¿ya llegó la foto? no ha llegado ok yo mientras que llega la fotito aquí mezcla de ventas en blanco entonces miren otra cosa que les quería como comentar sí acá creo que aquí no salió listo ah sí miren quiero que que se queden con la tareita ustedes allá para practicar practiquen porque esto se olvida tan fácil de un día para otro y se los digo porque me pasó el semestre pasado que les pregunté sobre este mismo ejercicio es que fue el mismo no le cambié nada ¿sí? sino que en ese tiempo hicimos hasta incluso todos estos escenarios ¿sí? el escenario este este escenario acá y este escenario acá ¿listo? hicimos estos tres porque como el primero pues ya teníamos canchita y todo eso entonces sí entonces yo volví y les pregunté fue esto que ustedes hicieron hoy fue lo que yo les proyecté en ese examen más otras preguntitas ¿cierto? pero de este ejercicio pregunté lo mismo que les hice en la pregunta el día de hoy esas siete preguntas ¿sí? entonces pasó lo mismo que a veces se confundían con el punto de equilibrio tanto en unidades físicas como en plata y también estaban pensando era en los otros escenarios más que en el primero entonces miren este escenario como para que lo hagan en casita tomen el escenario inicial disminuye un 40% en volumen del producto velcro disminuye un 20% el del nylon y satisfaga la demanda potencial del producto de metal inténtenlo hacer estos tres que les pongo aquí listo y van a ver que se van a volver unos duchos en eso para que cuando les salga la preguntita de la mezcla de ventas puede ser cinco productos puede ser lo que sea ¿sí? ya ustedes con tres productos están en capacidad de hacer una gran cantidad de productos ya no importa las cantidades que tengan que mezclar listo me despido y estoy muy agradecida por tenerlos a ustedes como estudiantes muchísimas gracias y nos vemos si Dios permite el día el día martes así muchas gracias y nos vemos si Dios que el día martes yo me encargo de mandarles el lincito para que ustedes se puedan meter ¿sí?